Escucha y te diré, no temas, camina, camina junto de mí Que yo te seguiré, tu sombra de noche, pero siempre estaré ahí En el amigo en que se ve y se prueba, esa mano amiga que te brinda amor Con la conciencia blanca mi figura, aceptar que te amo como sin error Bonito es dar un abrazo tan puro, a ese ser que quiere humilde con pobreza Disimular los momentos oscuros, que jamás se note que existe pobreza